... ...pues yo soy Susana Chicharro, interpreto el papel de Clara Márquez... ...que es una chica joven que se ha mudado con su novio Enrique... ...y quiere hacerse rica a costa de las esculturas de Enrique. Yo soy Nacho Vega y hago el papel de Cabo I Paco Márquez, el hermano de Clara... ...yo vengo aquí pues para conocer al novio de mi hermanita... ...y porque se van a casar y para dar el visto bueno. Estamos muy contentos con los ensayos porque ha ido todo muy fluido... ...el equipo de actores es estupendo y estamos con ganas de estrenar ya. Nos han hecho hermanos pues por nuestro parecido de narices también... ...y luego el papel que hago yo en la obra original es un sargento... ...es el padre de Clara y yo como no hago de padre ni nada pues hago de hermanito pequeño.